Ya aquí están los gatos negros Luego la luz de la luna, mi hijo de poeta, quise declarar Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este que late, que late, que late, que late muy dentro de mí Yo soy muy grande, para Talca, Linares, Chillán, con mucho cariño Los gatos negros, así, así su besito Cuando empecé a repetir, mi bella frase de amor Ella abrataba mi mano y abría los ojos con admiración Y respiré muy profundo, abro mi mano en mi pecho Mientras decía la frase que habría salido de mi corazón Mientras decía la frase que habría salido de mi corazón Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este que late, que late, que late muy dentro de mí Este que late, que late, que late, que late muy dentro de mí Y como lo baila el pica, vaya a ensancar los dubles Échale pariente ¡Eso! ¡Báilale, báilale, báilale! Cuando empecé a repetir, mi bella frase de amor Ella aplicaba mi mano y abría los ojos con admiración Y respiré muy profundo, abro mi mano en mi pecho Mientras decía la frase que habría salido de mi corazón Mientras decía la frase que habría salido de mi corazón Ese pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este que late, que late, que late, que late muy dentro de mí Este que late, que late, que late, que late muy dentro de mí Y para todas las mujeres, ¡solteras! Este pedacito es tuyo Este que late, que late, que late, que late muy dentro de mí Y este pedacito de corazón es tuyo, tuyito es tuyo Así, así, ¿cómo dice? Este pedacito es tuyo 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 Este que late, que late, que late, que late muy dentro de mí Este que late, que late, que late, que late Me da dentro de mí Este pedacito de amor se va, se va, se va, se va, se va ¡Así! ¡Oh, hoy! ¡Los Gatos Negros! ¡Y aquí están los Gatos Negros 2014! ¡Sí, así, 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 así! ¡Ah, fresca! ¡Vamos a ver! Con su permiso, señores, yo les quiero presentar Ya tenemos en el barrio otro nuevo Superman Mi compadre cuando toma, dice que es un Superman Buen y sano, le da pena decir la pura verdad Mi vecino cuando toma, dice que es un Superman Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad Super Mamá, Mamá, Super Mamá, Mamá Super Mamá, Mamá, Super Mamá, Mamá Super Mamá, Mamá, Super Mandoñado Que se enoje al que le quede el nombre del Mandoñado Y que levanten la mano los Superman ¡Los Superman! ¡Los Superman, doñao! ¡Ja, ja, 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 eso! Las mujeres de hoy en día se creen divina garza Porque mandan a su vieja dentro y fuera de su casa Dicen que los policías se siente muy poca cosa Prefieren planchar la ropa que molestará a su esposa Super Mamá, Mamá, Super Mamá, Super Mamá, Mamá Super Mamá, Super Mamá, Super Mandoñado Que se enoje al que le quede el nombre del Mandoñado Y con mucho cariño para nuestro superhéroe ¡El Jim! ¡El Super! ¡El Super! ¡El Super Mandoñado! ¡El Super Mandoñado! Dicen que los hombres altos no quieren ser Mandoñado Que en la casa son los reyes y que llevan pantalones Dicen que los choferes no quieren ser Mandoñado Yo los he visto lavando y planchando pantalones Ya con esta me despido aquí les dejo mi cantao No se sabe que el de todo es el más Mandoñado Super Mamá, Mamá, Super Mamá, Mamá Super Mamá, Mamá, Super Mamá, Mamá Super Mamá, Mamá, Super Mandoñado Que se enoje al que le quede el nombre del Mandoñado Y un saludo para Chapitro Y para todos los Super Mamá ¡El Chilé! Super Mamá, Mamá, Super Mamá, Mamá Super Mamá, Mamá, Super Mamá, Mamá Super Mamá, Mamá, Super Mamá, Mandoñado Que se enoje al que le quede el nombre del Mandoñado Y un saludo para Chapitro Y No son para ti los Gatos Negros Así, así Por ti, me quede hacerle gestos al tequila Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido Has sido la peor de mis tragedias Borracho de amor De van en van me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando a tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta es lo que a ti te endiosa Y yo que solo tengo Te oro este loco corazón Que se emborracha de amor Los gatos negros Hacerle gestos al tequila Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido Has sido la peor de mis tragedias Borracho de amor Borracho de amor De van en van me voy bebiendo tus recuerdos Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando a tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta es lo que a ti te endiosa Y yo que solo tengo De oro este loco corazón Que se emborracha de amor Borracho de amor De van en van me voy bebiendo tus recuerdos Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando a tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta es lo que a ti te endiosa Y yo que solo tengo De oro este loco corazón Que se emborracha de amor Con sentimientos a trompeta Juan Así, así, así Eso Los gatos negros Así, así, así Los gatos negros Yo soy el padre de todos Aunque no me vean soltana Y tengo muchos amigos Y me persiguen las damas No crean que por mi dinero Porque les quito las damas La vida vivo arriesgando De la muerte no me escondo Traigo cinco pistoleros Bien dispuestos Bien dispuestos para todo No más me cuidan la espalda De frente yo les respondo Tengo mis autos del año Me achacan de traficante No se ponen a pensar Que puedo ser comerciante O a lo mejor mi dinero Me lo gano de cantante Con mucho cariño Para toda la gente De esfuerzo Aparte de los gatos negros ¡Eh! ¡Búmbale, payetito! ¡Ajá! Yo soy el padre de todos Y a las pruebas Me remito El que se mete conmigo Le puedo quitar el lipo Y las mujeres me gritan No me dejes papacito A nada le tengo miedo Porque soy muy arriesgado No más a Dios lo respeto Por lo mucho que me ha dado Disfruto de lo que tengo Porque siempre he trabajado Yo soy el padre de todos Ni se sientan ofendidos No traten de averiguar Porque soy muy decidido Y el que no la quiera creer Que se la rife conmigo A bailar, a bailar, a bailar Así, así, así Los gatos negros Yo no sé lo que pasa Mariela Yo trabajo ya no le interesa Yo no sé lo que pasa Mariela Yo trabajo ya no le interesa Si la mano le duela la muela También los oídos hasta la cabeza Si la mano le duela la muela También los oídos hasta la cabeza Porque tienen sus ganitas de bailar Porque le gusta parrandear Porque tienen sus ganitas de bailar Porque le gusta parrandear No le gusta hacer la comida Ni barren, ni trapán, ni lavar No le gusta hacer la comida Ni barren, ni trapán, ni lavar Pero si le gusta hacer la comida Y hasta la cantera se va a emborrachar Pero si le gusta la comida Y hasta la cantera se va a emborrachar No le ese pasa Porque le gusta parrandear Pero si tiene sus ganitas de bailar Porque le gusta parrandear Baila, 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 sobecito Así, así chiquita Yo no sé lo que pasa Mariela Si el trabajo ya no le interesa Si la banda le duele, la muera También los oídos y pa' la cabeza Si la banda le duele, la muera También los oídos y pa' la cabeza No se tiene sus ganitas de bailar Porque le gusta parrandear No se tiene sus ganitas de bailar Porque le gusta parrandear No le gusta no hacer la comida Ni barrer, ni tratar, ni lavar No le gusta no hacer la comida Ni barrer, ni tratar, ni lavar Pero si le gusta la bebida y hasta la cantera se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida y hasta la cantera se va a emborrachar Porque tiene son ganitas de bailar, porque le gusta parrandear Porque tiene son ganitas de bailar, porque le gusta parrandear Porque tiene son ganitas de bailar, porque le gusta parrandear Tienes hondanitas de bailar porque le gusta parrandear Tienes hondanitas de bailar porque le gusta parrandear Y así nos vamos siempre bailando en el mundo tropical Los gatos negros y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Eso! Ya el gato y el ratón, mi vida, bailando siempre al ritmo musical Los gatos negros Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba, arriba ¡Ey! 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 ¿Cómo dice? Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Sin consideración mi amor, al gato y al ratón, mi vida Baila, 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 así, así, así Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Y este es el nuevo ritmo de los gatos negros ¡Esto! Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Y las palmas arriba, 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 arriba Baila, 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 los gatos negros Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Un saludo grande, para toda mi gente De Punta Arenas, por venir con mucho cariño Los gatos negros Y este es el nuevo estilo De los gatos negros Del sur de Chile, mi vida Con mucho cariño Así, 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 así Encontrarme a alguien como tú Con esas sencillas que te caracterizan No ha sido una tarea nada fácil Porque eres única Con veces a mi corazón Que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente Y en mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario Quieres estar contigo Tú eres como el agua clara Que llueve del cielo Te quiero porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita En esta tierra Que me haces soñar Cada vez que me besa Y me pone a temblar Que me intimida Cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos En cuestión de piel Que haces sentirme orgulloso Simplemente si junto nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser 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 Y estos son los timbales De Jesús Camino Suena el primo Y un gran saludo Para nuestro amigo Ronald Romero Allá en mi truquete Baila, 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 baila Báilalo Con sentimiento Tú eres como el agua clara Que llueve del cielo Te quiero porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita En esta tierra Que me hace soñar Cada vez que me besa Y me pone a temblar Y me pone a temblar Que me intimida Cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos En cuestión de piel Que haces sentirme orgulloso Simplemente si junto nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Y para todos los galares de Chile Esto es lo nuevo de lo nuevo Al estilo de los gatos negros Así, 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 así A bailar, a bailar ¡Ey, ey, 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 eso! Que fuera colorete Para instar en tus cachetes Y que fuera caramelo Para así su boca Poder endolzar Que fuera paronito Para alumbrar tu caminito Y que fuera tu pandita Para tallarte En cadec reduces Al caminar Que fuera dictionario Para quitarte Lo nacario Y que fuera detergente Para abrarte De la frente Lo nopal Quien fuera ilusionista pa' borrarte de mi vista Y quien fuera don ahora pa' enseñarte a no salir de tu corral Mejor negro sabroso que siempre estaba bozo No te hagas mamacita, no te hagas derogar Galante vecindario, siendo millonario Podrás con tus piropos llegarme a conquistar Mejor negro sabroso que siempre estaba bozo No te hagas mamacita, sé que te va a gustar Galante vecindario, corriente y ordinario Para salir conmigo, primero aprende a hablar No te hagas chiquita, pues sé que tú quieres Porque aquí estamos los capos negros Quien fuera colorete pa' estar en tus cachetes Y quien fuera caramelo pa' así tu boca poder endulzar Quien fuera panorito pa' alumbrar tu caminito Y quien fuera tu patita pa' tallar tu caberito al caminar Quien fuera diccionario pa' quitarte lo nacario Y quien fuera detergente pa' lavarte de la frente lo nopal Quien fuera ilusionista pa' borrarte de mi vista Y quien fuera mamadora pa' enseñarte a no salir de tu corral Mejor negro sabroso que siempre estaba bozo No te hagas mamacita, no te hagas derogar Galante vecindario, siendo millonario Podrás con tus piropos llegarme a conquistar Mejor negro sabroso que siempre estaba bozo No te hagas mamacita, sé que te va a gustar Galante vecindario, corriente y ordinario Para salir conmigo, primero aprende a hablar Con el estilo inconfundible, en el sur de Chile Dos gatos negros, eh Mejor negro sabroso que siempre estaba bozo No te hagas mamacita, no te hagas derogar Galante vecindario, siendo millonario Podrás con tus piropos llegarme a conquistar Mejor negro sabroso que siempre estaba bozo No te hagas mamacita, sé que te va a gustar Galante vecindario, corriente y ordinario Para salir conmigo Primero aprende a hablar Y así nos vamos bailando al ritmo tropical Los gatos negros, esto Baila, baila, baila Y eso es un homenaje a los grandes de la música norteña Los tigres del norte Al estilo de los gatos negros del sur de Chile pues Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Un amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Como seguí al marino Vas guiando mi destino Eres mi estrella Eres mi estrella del sur Alas de mariposa Trebol de cuatro hojas Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada Antes que tu llegaras Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Te llevo cerca del corazón Música Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte Y llegamos nuevamente para toda la gente hermosa Los gatos negros Eso ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? Sí Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Porque he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y otra vez Me has engañado Así me dices Que esto no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer? Con tal descaro Hacerme el tonto Y sentirme fracasado Y por esa lágrima de amor Para ti chiquitita Los gatos negros Eso Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Porque he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y otra vez Me has convencido Con esta lágrima de amor, de amor fingido Yo partiré Ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Y otra lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Porque he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y otra vez Me has engañado Para ti me dices Que esto no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer? Con tal descaro Hacerme el tonto Y sentirme fracasado Y arriba las palmas, arriba Hey, 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 hey Báilele, 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 báilele Suavecito Suavecito Los gatos Y negro Y otra vez Más convencido Con esta lágrima de amor, de amor fingido Yo partiré Ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Porque he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y otra vez Me has engañado Mas tú me dices Que esto no es ningún pecado Yo te voy a hacer Con tal descaro Hacerme el tonto Y sentirme fracasado Y nos vamos bailando Para toda la gente Del centro sur de Chile Duvete Los Gatos Negros Baila, baila, baila Baile bonito mi amor Y para el corazón Este es tu grupo Los Gatos Negros Consentimiento Consentimiento Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlos en la mesa Y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo Y se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo Tienes que ser discreta Aunque no Que deje en paz la conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondida Nos entregamos Hasta quedar sin vida Y que nadie sepa Que nos amaremos escondidas Al estilo del sur de Chile Los Gatos Negros Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlos en la mesa Y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo Y se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido Si no quieres problemas con tu marido De algún modo Tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Los Gatos Negros Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Y que en la cama Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Ya empezó la fiesta Con los Gatos Negros Arriba, 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 arriba ¡Oh! ¡Baila, baila, baila! ¡Qué güey soy! ¡Qué güey soy! ¡Qué güey soy! En cosas de amores Soy un perdedor ¡Qué güey soy! ¡Qué güey soy! ¡Qué güey soy! Soy un facilito En cosas del amor Confundí una zorra Con una señora No le vi su cara Solo vi su cola Con mucha ternura Con mucha ternura Se la acariciaba Pero la mañosa Solo me engañaba ¡Qué güey soy! ¡Qué güey soy! ¡Qué güey soy! En cosas de amores Soy un perdedor ¡Qué güey soy! ¡Qué güey soy! ¡Qué güey soy! Soy un facilito En cosas del amor ¡Qué güey soy! Le canté canciones De otro se acordaba Le di un celular A otro le llamaba Le compré una cama Con otro se acostaba Hice un auto nuevo Y otro la paseaba ¡Qué güey soy! ¡Qué güey soy! ¡Qué güey soy! En cosas de amores Soy un perdedor ¡Qué güey soy! ¡Qué güey soy! ¡Qué güey soy! Soy un facilito En esto del amor Qué güey soy, qué güey soy En cosas de amores soy un perdedor Qué güey soy, qué güey soy Soy un pasito en cosas del amor A pesar de todo le hice una casita Que se convirtió en casa de sida A mi lo tarugo ya no se me quita No sabía si canto el de la ranura Qué güey soy, qué güey soy En cuestión de amores soy un perdedor Qué güey soy, qué güey soy Soy un pasito en cosas del amor Confundí a una zorra con una señora No le vi su cara, solo vi su cola Con mucha ternura se la acariciaba Pero la mañosa solo me engañaba Qué güey soy, qué güey soy En cosas de amores soy un perdedor Qué güey soy, qué güey soy Soy un facilito en cosas del amor Pero qué güey sos, pero qué güey sos Así, 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 así Los gatitos negros de esto No le vi su cara, solo me engañaba Porque la mañosa solo me engañaba No le vi su cara, solo me engañaba No le vi su cara, solo me engañaba Que güey soy, qué güey soy